Hola amigos, les tengo otra reacción. Esta vez es Juan Gabriel, Hasta que te conocí. Alright, chécalo. Ni de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño. Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía, yo vivía muy bien. Hey, hey, yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Yo vivía, yo vivía muy bien. Hasta que, hasta que te conocí. Mucho drama. Ví la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Ok, excelente cantante Es tenor Pero canta la mayoría del tiempo Canta en este chest voice Pero si sube, sube agudo Se cambia head voice Extraordinario Tiene, tiene muy buena voz Este camarada Y la tiene muy sentimental Y muy dramática Es como, es como un Como una obra Pues es una obra de arte Pero me refiero como El teatro Está actuando Y sinceramente Se escucha muy chido Vamos a checar algo de letra De este compa Ok, que es lo que sabemos De Juan Gabriel Sabemos que Juan Gabriel Es gay Así que vamos a tomar la letra Pensando en una relación En una relación gay Ok No sabía de tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño De ternuda Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Ok So cuando uno es niño Uno no se fija En el amor Ni nada Eso Uno solamente quiere jugar Uno quiere ir a A disfrutar de la vida A correr A patear pelotas A hacer de todo eso Y uno no empieza A notar el amor Hasta después Quizás como Después de la pubertad O cuando uno es este Teenager Y es cuando uno se empieza A fijar en En el amor Y es cuando empieza uno A sufrir del desamor De la falta de De cariño No de la falta de cariño Porque uno tiene El cariño de los padres Y como dice él A mí eso me enseñó mamá Imagino que todo el tiempo Tuvo ahí a su madre Dándole amor Y siempre estando con él Y eso es lo que él conoció Pero ya después Cuando crees un poco más Y te enamoras Y el amor no te corresponde Entonces cuando empieza El sufrimiento El desamor Y imagino que todos Pasamos por eso Yo vivía Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien De nuevo aquí Este Está platicando ¿No? Cuando uno es chico Solamente se divierte Pateando el balón Jugando Corriendo Brincando Gritando Pero Uno crece Y uno crece Y se empieza a enamorar Se empieza a fijar En las otras personas Y a veces A veces el amor No le corresponde a uno El amor de uno No es correspondido Y se sufre Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Ok So hasta que te conocí Así que aquí se está diciendo Que es cuando conoció el dolor Cuando conoció el sufrimiento Hasta que conoció a esa persona Hasta que se enamoró Vi la vida con dolor Es cuando empecé a sufrir No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Aunque se fue feliz Con este Con que se encontró Con esta persona Y se enamoró Pero aunque eran Quizás muy pocas Las veces En las que se encontraban Para Para darse afección Quizás escondidos Y Aunque era muy poco De todos Nos era feliz Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Aquí este Cuando uno crece Dice Ok Este tipo de amor Está prohibido Por la sociedad Y Aprendí después Que no te debía amar Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más También puede significar Que Ahora Esto fue lo que me causó El dolor Ahora Que me enamoré Pienso más en ti Y por eso sufro más Siento más dolor Ok Sigamos escuchando Hasta que Te conocí Comencé a vivir La vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy Poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Muy buena voz Porque ahora Pienso en ti Porque ahora Pienso en ti Y porque ahora Pienso en ti Canta muy agudo Bastante bien Mucho más Que ayer Pero mucho más También algo ronca Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche Como está Cuando te Encontré Sí, muy bueno Muy bueno Canta bien sabroso Bien agudo Agarra esas Esas notas Las agarra Y las Y cambia Cambia de pecho A cabeza Este Y No, de hecho No a cabeza Mixed voice Es donde Porque todavía no escucho Que se haga más agudo Todavía Pero Pero tienen un rango Bastante Bastante amplio Está cantando Campeche De repente Y eso Se escucha muy chido Muestra su talento Muestra su técnica También este Está algo ronco Está cantando Más como Como un estilo Más como de De rock De pop En este caso Estamos hablando De mariachi Pero No es ópera A pesar de que sea Con mucho teatro Vamos a seguir leyendo La letra Pero creo que aquí De vuelta Vuelve a repetir Lo mismo que Dijo anteriormente Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Ok, ya checamos eso Vamos a Seguir A seguir escuchando Muy chido el ritmo Las trompetas Vean toda la orquesta La banda Mira, se siente más Como para bailar Ahora Es como Freddy Mercury Allá arriba Es el Freddy Mercury De México Está haciendo Sus bailes sexys Emocionando a todo el mundo ¡Gracias! 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 No te quiero la pena, ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver nada más Si ahora quiero que me digas si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Si es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver nada más Si ahora quiero que me digas si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver nada más Si ahora quiero que me digas si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver nada más No te quiero, no, no te quiero, no, no te quiero, no No, 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 no No, 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 no No te quiero, no No te quiero, no te quiero Que no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero Se toca mucho las trompetas Viva México Viva México Viva el mariachi Oh, ok y así puede cantar bastante agudo más movida empezó primero así como balada lentezona y todo pero también lo que cambió fue como estaba cantando la forma que estaba cantando era más como rapera más palabras por segundo y le hizo que agarrara más ritmo la canción más movimiento ok vamos a seguir leyendo yo jamás sufrí yo jamás lloré yo era muy feliz pero te encontré ok de vuelta aquí la misma situación él era muy feliz cuando era niño cuando no estaba enamorado pero de repente se enamoró y empezó el sufrimiento ahora quiero que me digas si valió o no la pena haberte conocido porque no te creo más esto está cañón dime si valió la pena porque ya no te creo de un romance yo creo que siempre valió la pena pero vamos a ver y es que tú fuiste muy mala sí muy mala conmigo porque eso porque eso no no te quiero no te quiero ver jamás por eso no te quiero no te quiero ver ok aquí está diciendo mala así que está hablando de una mujer pero este está muy penado para las personas que son gays escribir una canción hacia otro nombre hacia otro hombre así que lo que hacen es cambiarle y decir que el romance fue en realidad con una mujer así que esto puede ser posible que sea eso pero también puede haber sido que en realidad si fue una mujer la que está hablando y ahora está diciendo que ok tuvieron ese romance pero por alguna razón ella no lo quiso a él quizás ella no lo quiso a él porque ella comprendía que él era gay y al final estaba tratando de decir aléjate de mí o no estés conmigo o yo quiero moverme y encontrar a alguien más y lo siento mucho pero aquí se termina puede haber sido ambas puede haber sido cualquiera de los dos ok una relación con un hombre y él está diciendo que está diciendo en la canción que es una mujer pero es porque es tabú hablar de otro hombre pero también puede ser que sea de una mujer y y pues este la mujer no lo quiere a él y está buscando una forma de hacerlo que él se aleje no te quiero ver jamás vete 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 de mi pena vete no te quiero no te quiero ver jamás vete ok eso se trata de la canción si lo piensan de una forma gay porque yo creo que en realidad él se lo escribió otro hombre pero pues como les digo es tabú pero algo más común son las relaciones heteros heterosexuales cuando uno está chico uno no comprende de amor uno no entiende de amor uno no tiene remordimiento por el amor uno simplemente quiere jugar quiere correr quiere divertirse es una etapa grandiosa de la vida pero ya cuando uno crece un poco más y empieza a tener sentimientos por otras personas es cuando uno empieza a sufrir de la soledad del amor mal no muy bien correspondido de los celos de todo eso y es cuando la vida se hace complicada ok amigos es todo lo que tengo por hoy nos vemos en la siguiente reacción espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado y nos vemos see you later bye